...como alcalde de Bogotá, él ganó con el 30%, en la primera vuelta 30%, el presidente Petro a nivel electoral tiene una tercera parte de este país. Y es posible... Eso no le da para reelegirse. De acuerdo. Salvo en su cabeza, evidentemente. El presidente Petro dice como si la competencia, si él se mete en la reelección, fuera con expresidentes. Ahí es donde se equivoca. Es posible que le gane. ¿A quién le gana? Pues a Pastrana, seguramente sí. A Uribe, tengo dudas. A Samper, por supuesto. Son muy afines ideológicamente. Pero es que con Samper podría ser fórmula. No veo a los expresidentes en eso. Los expresidentes están en otro tema, están pensando en otras cosas, cada uno haciendo política por su lado y tal. Pero yo no sé en qué país vive el presidente Petro. ¿Sabe que yo cada día me sorprendo más? Felipe. Felipe, porque respondía a unos víctores, a unas ovaciones, a esos mítines de presidencia siempre, Felipe. En la época de Uribe, en la época de Duque, en la época de Santos. ¿Pues a quiénes llevan, Felipe? Pues a los uribistas, a los samperistas, a los petristas. Eso es un comité de aplausos. A mí no me sorprende que al presidente Petro le griten... Van los que aplauden, invitan a los que van a aplaudir. Claro. Entonces el presidente Petro dice, me están aplaudiendo, están pidiendo la reelección, que es después lo que pone en sus redes sociales. Pues claro, ese es el petrismo más duro. Pero claro, yo creo que, pues digamos, lo que hay es una... Primero una muestra de que el presidente definitivamente decidió fue asumir una campaña presidencial para el 2026, a nombre propio o pues descartado por razones constitucionales, pero en cabeza de otra persona, pero impulsada directamente por el presidente. Yo creo que eso nos va a llevar a tener una cosa que no es totalmente inédita en Colombia, pero sí particular, porque no se nos olvide que los funcionarios públicos están impedidos de hacer actividad electoral en Colombia, ¿no? Pues claro, sabemos que los presidentes, pues prácticamente no tienen ninguna consecuencia legal, porque pues uno no se imagina iniciando un juicio político contra el presidente por estar violando esa prohibición. Pero, y hay otros que lo han hecho por debajo de cuerda, pues Álvaro Uribe impulsó al presidente Santos, decía algunas frases medio cifradas en la mitad de la campaña, le metía todo el clientelismo para ayudarle a conseguir votos, lo que fuera, pero una cosa así directa, el presidente en campaña, en favor de un candidato presidencial o de un partido político, pues no tenemos desde hace casi 100 años. Y el presidente... Héctor, fíjense lo hábil María Consuelo del presidente Petro. El presidente Petro, después de echarse la cuña de la reelección, de que se asustan y tal, lo que dice es, ya no soy yo al que le toca, es a la cabeza de un proyecto político que llegaría a reemplazarlo a él, pero es el mismo petrismo, es decir, el petrismo sin Petro es lo que estamos hablando. Pero son dos cosas. Una, él refugiándose en el modo campaña para no responder por los desastres del gobierno. Bueno, desastres como que no ha logrado bajar la tarifa de energía, aunque fue una promesa, desastres como la inminente crisis del combustible de los aviones, en fin. Entonces, en el modo campaña, él se siente sumamente cómodo. Ahora, lo que hay que ver es si le alcanza para endosar con ese 30%, porque el endoso no es del total de los votos siempre. Ya usted vio cómo le fue a Gustavo Bolívar en Bogotá, por ejemplo. Entonces, el punto ahí es, si además de endosar, se endosa solo un porcentaje del 30%, pues yo no creo que le alcance al presidente. Tendría que ocurrir una división desastrosa en el otro 70% del país para que el presidente delija su comunidad. Petrismo, Héctor, le iba a decir a María Consuelo, petrismo sin Petro no hay. Aquí Petro es Petro. Es que no se puede endosar. Yo creo que sí hay petrismo con Petro, pero no tan grande como si estuviera Petro. No, pero lo mismo que no hay uribismo sin Uribe, Héctor. Estas ideologías, estos movimientos caudillistas, solamente sobreviven si hay un caudillo. No, pero hay uribismo sin Uribe que mire usted que, por ejemplo, sacan, no sé, cuánta es la bancada del Senado, el Centro Democrático, 15. ¿Quién encabezó? Una cosa de ese estilo. Y esos no tienen votos individuales. ¿Quién encabezó Uribe cuando sacaron 19 senadores? No, 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 pero sí, pero la última no encabezó Uribe. ¿Catorce? Y sacaron menos votos, pero sacaron. Con Uribe haciendo campaña. ¿Cuánto es la bancada del Centro Democrático, 12 senadores o alcalde? No, 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 el caudillismo gira alrededor de caudillos. No, no, eso no tengo duda, Néstor. Yo creo que el endoso de los votos en Colombia es muy difícil. A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, aquí no hay un vínculo partidario. La gente no vota porque es el pacto histórico, porque es el Partido Liberal o porque es el Centro Democrático. En Estados Unidos mide usted que el cubrimiento de las elecciones en los Estados Unidos todo el tiempo, repiten los analistas y los periodistas, es que eso ya se sabe que va a pasar en 43 estados porque se sabe que va a ganar un partido o el otro. Y realmente solo se define en siete estados, en donde ahí se pelean si gana el uno o el otro. Pero le iba a comentar, Néstor, la columna de Juan Lozano en el tiempo. No sé si usted la vio, que se llama justamente con Petro o contra Petro, nuestro antiguo compañero Juan Lozano, escribe una columna que me parece muy interesante y él plantea, en el 2026 no se va a discutir nada, sino más Petro o no más Petro. Esa es, dice Juan, el gran dilema de la elección del 2026 y los electores lo que vamos a ir es a decidir eso. Pero me llama la atención que él, que claramente es una persona que es contraria al presidente Petro, le dice Petro va ganando, Petro va ganando y el petrismo va ganando. Y llama a que los contradictores del gobierno se organicen, se pongan las pilas, digámoslo en resumen, porque según él, prácticamente, leo yo entre líneas, si las elecciones fueran hoy, ganaría el petrismo. Lo duro y lo triste es que Colombia va perdiendo, Colombia va perdiendo, aunque Petro vaya ganando, porque Colombia va perdiendo. Pero yo no creo que Petro vaya ganando, porque Petro vaya ganando, de acuerdo. Y no va ganando porque perdió justamente ese sector político que le permitió trascender la izquierda histórica, con la cual ya había sido candidato en el 2010, en el 2018, y que no superaba justamente esas votaciones históricas de la izquierda, 25%, 30%, y que le permitieran competir realmente en segunda vuelta. Eso lo logra en el 2022 porque se modera, lo logra en el 2022 porque convoca sectores de centros, sectores liberales, sectores de clase media urbana, que son justamente los que han abandonado ese barco por esa radicalización. Y pues ya vimos, a diferencia de otros líderes caudillistas, que yo creo que, por ejemplo, en Colombia un líder probado para endosar ha sido Álvaro Uribe Vélez. Lo hizo en el 2010 con el expresidente Juan Manuel Santos, lo hizo nuevamente en el 2018. Pero la historia de otra forma de caudillismo, que es la que encabeza Petro, ha sido muy distinta. Si usted recuerda, Néstor, él en 2015, perdón, en la campaña de 2015 para la elección de alcaldía impulsó una candidatura, impulsó una lista al consejo, tenía nueve concejales y pasó a tener un concejal, que fue el concejal Holman Morris, que después compitió a la alcaldía nuevamente en el 2019, y vimos cómo quedó de terceros. Y nuevamente en el 2023 su candidato en Bogotá, Gustavo Bolívar, queda de terceros. Lo que le estoy diciendo es que Gustavo Petro no endosa su votación, que no es capaz de endosar su votación, Gustavo Petro. Una candidatura de Gustavo Petro es muy fuerte, aglutina y unifica a la izquierda. Cualquier otra candidatura en la izquierda lo que hace es dividir la izquierda. Usted lanza a Gustavo Bolívar, pues se divide la izquierda. Usted lanza a cualquier otro del pacto histórico y termina la izquierda fragmentada, como lo ha estado históricamente. Así que yo no veo hoy muy fuerte. Claro, la veo compitiendo, es el único que está encampañado, y además desde el gobierno nacional, que es el presidente, y por supuesto se ve muy fuerte, abusó de esa posición cuando hizo campaña en Bogotá. Vimos las tomas de Bogotá, hacían por localidades, el gobierno dejó de gobernar Colombia y se dedicó a ver cómo hablaba del metro, cómo peleaba con la alcaldesa, y mire cómo le fue, le fue pésimo. Entonces, pues todo en su justa proporción y la historia cuenta. ¿Usted cree que con el desastre de gobierno Petro sería reelecto? Yo no creo. Felipe, es que ojo decir, Petro va ganando, no es porque Petro vaya apunteando en las encuestas que no es cierto. No, no va apunteando ciertamente. Felipe, no. Es que el petrismo, tal y como está, es el que gobierna. Gana por el poder que tiene en la Casa Nariño. Gana porque está lanzado prematuramente en una campaña electoral como ustedes la acaban de escuchar. Lo de este fin de semana, por supuesto, es un discurso de campaña. Y el presidente Petro está, es cierto, totalmente encampañado. Yo no sé, Felipe, si el presidente Petro sería reelegido. Está la tesis del presidente Petro. Pero lo mismo... Por fortuna no, porque la Constitución no lo permite. Felipe, por fortuna. Para su información, lo mismo decía Duque. Duque decía, Duque en su nivel más grande de impopularidad, agobiado por los paros, decía, si hubiera reelección, yo ganaría la reelección. Pero con una diferencia. Lo que pasa es que Iván Duque lo decía, faltando tres meses para entregar el poder. Gustavo Petro le faltan dos años para salir de la presidencia y ya está haciendo campaña. No, a Gustavo Petro no le faltan dos años. No, pero mal contados. No, la campaña electoral comienza en un año. Al presidente Petro le queda un año, un año larguito de gobierno. Siete de la mañana, diez minutos. Para quien quiera opinar sobre las frases, la frase del presidente Petro de la reelección, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, para hablar un segundo de política. Ya vienen las declaraciones del presidente de Ecopetrol, del ministro de Minas, esta mañana desde la Casa de Nariño, sobre la crisis de combustibles que a propósito niega el presidente Gustavo Petro Aurelio. Pero, ¿qué hay detrás de esa manifestación? Claro, uno puede coger, digamos, la declaración formal y tomarla y analizarla, pero cuando usted la lee por detrás, esa declaración, es una forma de Petro mismo decir, aquí el único candidato del petrismo que podría ganarse... Soy yo. Eso es lo único, eso es lo que realmente está diciendo, eso es lo que tiene Inpectore, como diría, no se diría de alguna manera, lo que tiene en el pecho es, aquí no hay otro que gane si no soy yo, entonces no hay reelección, estamos fregados. Y eso no lo... eso liga, Néstor, con el evento de hace una semana de Colombia Humana, es que no se pueden analizar los dos discursos por aparte. En Colombia Humana dice, si no nos unimos, nos fregamos, nos van a matar, y a los ocho días sale y dice, si no hay reelección, estamos perdidos. Yo creo que Petro es consciente de la dificultad electoral que tiene. Y retomo un poco lo que decía Luis Ernesto, cuando fue alcalde de Bogotá del año 2012 al 2015, en esas elecciones, contrario a lo que todo el mundo suponía, barrió a Enrique Peñalosa, que sacó 900 mil votos. La candidata de la izquierda, que en ese entonces era Clara López, de una coalición UP, Polo Democrático, Maíz, etc., sacó 400 mil votos, casi 350 mil votos menos que los que había sacado Petro. Luego, ya esto tiene una historia. Pero es lo mismo, Héctor, es lo mismo que con el mismo Petro tendría dificultades. Lo de Gustavo Bolívar hace un año, con todo el poder, siendo Petro el presidente de la República, haciéndole campaña a Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, ¿cuántos votos sacó? ¿Usted recuerda la cifra? 450 mil. Por eso. 450 mil. ¿Y a qué equivale 450 mil? Los mismos votos de Clara López. De ahí no pasa el petrismo o la izquierda sin Petro. Y con presidente ayudándole. Es que eso además, el presidente metió mano en esa campaña de manera sistemática. Y con presidente y todo, sacó 450 mil. A ver, Felipe, la pregunta para los oyentes es si el presidente Petro, si hubiese reelección, si el presidente Petro sería reelegido, que esta es la tesis del presidente, ante la gente de los palenqueros que le gritaban Petro y le gritaban reelección. Señor Álvaro. Si algo está demostrado en Colombia es que a nivel presidencial el endoso existe, claro que existe. Álvaro Uribe puso a Santos primero, después puso a Duque. Y muy seguramente Petro va a ser un fenómeno de 20 años, estilo el uribismo, va a haber petrismo. O sea que lo del endoso se puede más en la polarización, porque la polarización divide y hace que la gente no tenga muchas alternativas. Entonces, Petro va a poder endosar una gran parte de ese voto que tiene. Una gran parte. De apoyo a oro. Una gran parte de la tercera parte de los votos que tiene. No, es que el endoso solo es posible si el gobierno es bueno, pero con un gobierno desastroso, como es claro, pero por Dios, Álvaro. No, eso no es cierto. En la polarización la gente no vota. El gobierno de Álvaro Uribe fue un gobierno favorable hasta el último día. Cuando salió Uribe, estoy viendo Álvaro Uribe, cuando salió Álvaro Uribe, usted sabe cómo eran las encuestas por Uribe, tenía casi el 80% de la favorabilidad de la opinión pública. La gente no vota por la favorabilidad de un presidente. ¿Cómo no, entonces? Pero la gente vota por cómo está dividida el electorado. El electorado en Colombia hoy en día tiene una división muy clara y el petrismo tiene el acceso a toda la izquierda y algo de la centroizquierda, y eso le da unos números. Tiene el 30, tiene el 30, en todas las encuestas. Pero dejen hablar, pues, 30 y tanto por ciento, mientras que el otro lado tiene una mayoría, pero está dividido. Sabemos que en Colombia va a haber, por lo menos, una candidata fuerte que va a ser Claudia López en el centro, y ya de eso quita el 70% cuánto, 10, 20, 30, y la derecha está dividida en muchos pedazos. Y lo que puede pasar es que la derecha otra vez se divida entre la institucionalista, que representa, por ejemplo, Germán Vargas o todos estos exministros que están haciendo campaña, y una opción populista de derecha como fue Rodolfo Hernández. Entonces, vamos a ver si la derecha esta vez aprende, si Álvaro Uribe entiende que si intenta un proceso como el de Fico, le va mal y que de entrada se tiene que montar a un fenómeno populista. Pero eso es difícil, porque ahí están los partidos. Entonces, de entrada, con esa división, las posibilidades del petrismo de estar en segunda vuelta son muy altas. Y en segunda vuelta uno ya no sabe que la campaña es distinta. Usted sabe que en eso, yo creo que usted tiene razón, Felipe, el candidato del presidente Petro, si llega a tener, póngale no el 30% del 31% que tiene Petro, si tiene cuánto, el 25% o 20%, con el sistema electoral, de pronto le da para meterse en segunda vuelta. Es decir, el candidato de Petro enfrentado... Depende de qué tan endosable sea, ¿no, Néstor? Es que no sabemos los partidos tradicionales para dónde van a correr, Néstor. Pero la gente no va a querer continuidad, Néstor. Si para la primera vuelta se llegan a presentar cuántos, siete, ocho candidatos, que es lo que suele pasar, el que tenga el 20% se mete a la segunda vuelta. Y ese puede ser Petro, el candidato de Petro, de otra manera, Felipe. O la candidata, ¿no? O la candidata. Sí, María José Pizarro, yo sé. Lo que pasa es que yo creo que para la primera vuelta presidencial van a estar muchos menos candidatos viables para llegar a la segunda vuelta. Por una sencilla razón, y es que... Depende si se hacen unas primarias, ¿no, Ricardo? Si los partidos logran hacer como una especie de primarias para depurar. Todo el mundo da por descontado que va a haber primarias. La izquierda va a ser primarias, el centro va a ser primarias, la derecha va a ser primarias. Y con ese escenario, Néstor, pues queda mucho más decantado el número de candidatos. Néstor, pero claro que la popularidad del presidente... A ver, Daniel, ya voy. Néstor, la endosabilidad, digamos, de los votos de una persona, de una persona que ha ejercido el poder cuatro u ocho años, claro que depende de su favorabilidad. ¿Cómo vamos a comparar un presidente que salió con el 70, 80% de favorabilidad con uno que está saliendo en el 30? Es decir, es muy distinto, y así lo ha demostrado Gustavo Petro en las elecciones que mostraba ahora Luis Ernesto. ¿Sabe qué es lo que me preocupa a mí en el fondo de lo que está pasando con esos discursos de Petro? Eso que dicen por ahí que explicación no pedida, acusación manifiesta. Es decir, el presidente, ¿por qué agita el terreno político de algo que en este momento es institucionalmente inviable y que no se permite hablando de reelección? Y coincide con el proyecto que empieza a radicar ya la senadora Cristina Soleta en el Congreso de la República. Entonces, ¿cuál es el ánimo de desestabilizar, de crear incertidumbre? Ah, bueno, pero... Pero eso no hay que darle juego. Aún si él lo quiere hacer... ¿Para qué lo hace? Aún si él lo quiere hacer, nosotros no tenemos por qué darle juego a una cosa que es totalmente inviable, digamos. O sea, pensar que hay reelección, pues no, eso no existe simplemente en Colombia. Es imposible, etcétera, y no vale la pena hacer el análisis, digamos, en la posible y doble intención del presidente de la República de que efectivamente está promoviendo la reelección. Porque, pues así la promueva, supongamos que quisiera hacerlo, eso es un imposible jurídico y político en Colombia. No hay ninguna posibilidad de que políticamente le aprueben al presidente una cosa de esa naturaleza y jurídicamente, pues es inviable. Pero, Néstor, déjeme, yo me sigo valiendo y termino rápido. Pero le iba a decir una cosa sobre la reelección, que muchas personas, Héctor, perdóneme, me preguntan si sería posible eventualmente la reelección. Felipe, la reelección necesitaría una reforma constitucional, ¿cierto? Un acto legislativo, una reforma constitucional, requiere de dos legislaturas en Colombia. Suponiendo, que yo no creo, que la aprueba el Congreso. El presidente Petro no tiene mayorías para eso. Pero suponiendo que la aprueba el Congreso de Colombia, eso lo tumba la Corte Constitucional en medio minuto. Pero no es que, Néstor, no se reforma así la Constitución para la reelección. La reelección tiene un mecanismo especial de reforma en la Constitución. Así se reforman los demás artículos de la Constitución. El de la prohibición de la reelección se reforma, dice, a través o de un referéndum o de una Asamblea Constituyente. Es una regla, digamos, que tiene una forma especial y más difícil. Todo eso necesita mucho tiempo y no lo hay. Claro, claro, todo eso necesita. Es que imagínense, el referéndum necesita aprobarlo en el Congreso, necesita que la Corte lo avale, necesita que la gente vote en los mínimos que dice la ley, etc. Es que por todo eso es que le digo yo que es un imposible jurídico y político. Pero yo quería mencionar el tema porque me parece que no hemos, digamos, abordado el tema desde la otra perspectiva. Una perspectiva es el petrismo qué tan fuerte está y qué tantos votos puede endosar el presidente Petro. Pero la otra pregunta es sus competidores qué tan fuertes están y qué tantos votos pueden endosar los jefes de esas, digamos, facciones de oposición. Y ahí vuelvo y me sumo a Juan Lozano, que Juan dice de cara al partidor del 26 la partida la va ganando Petro. Y después dice, es muy afortunado Petro ante la liviandad dominante en muchos escenarios creados por sus opositores en los que creen que van a ganarle a Petro a punta de las calificaciones personales de odio. La va ganando porque es el único que está en campaña. Es que yo creo que va ganando porque es porque nosotros son muy malos. Los otros son peores. No, es que no es porque son peores sino porque no están en campaña. El único que está en campaña en este país es el presidente. ¿Quién? Es como si, ¿cómo no voy a ganar una carrera si yo soy el único que la estoy corriendo? Se va a lanzar. Por supuesto que la gano. ¿Se va a lanzar quién? De los que está prelanzado, de los que ya anuncia que se mete a la piscina, solo veo a Felipe y a Claudia López. Claudia López. Germán Vargas todavía no sé si va a ser candidato. Hay unos senadores, senadoras del petrismo, que están intentando ser las candidatas del petrismo. Es decir, aquí todavía la piscina está sin dos candidatos. Faltan muchos patos. No, pero yo insisto que la discusión de la reelección solo puede darse con resultados buenos de gobierno. Es que con un desastre como este, ¿cómo van a pensar las personas que ya votaron por Gustavo Petro en votar? Si lo único que hay son arrepentidos diciendo, me arrepiento, voté por él, pero ya no estoy de acuerdo. Qué decepción. No lo dicen permanentemente los congresistas aquí. Estoy decepcionado de Petro. Pero hay un núcleo duro, un núcleo inmovable del petrismo que va a estar ahí, pase lo que pase. No le alcanzaría, pero sí podría alcanzarle para llegar a segunda vuelta. Es que la discusión... Sí, eso es cierto, eso es cierto. Hay un pedazo... Eso es cierto y eso implicaría para que eso pase, Ricardo. El presidente Petro todavía es jugador. Él o quien sea el petrista todavía van a tener juego. Pero teniendo el 30 o el 25, si usted peluquea la cifra, con el 20%, le repito, en la primera vuelta, es posible que se... Eso que describe Ricardo pasa cuando el país sigue en una profunda polarización. Y eso es lo que busca el presidente. Porque esa polarización lo que hace es nutrir a los extremos. Y por supuesto, si de la izquierda sigue, o por supuesto la figura del presidente de dos años en campaña, polarizando, radicalizando, pues fortalece el otro extremo, que es la extrema derecha, que seguramente cuando define una candidatura única tendrá un gran impulso. Pero mire, Néstor, algo que todos los colombianos tienen que entender es que la llave de la reelección se lanzó al mar durante el gobierno de Juan Manuel Santos cuando se cambió la constitución para hacer eso. Todo el mundo piensa que suena como en la época de Uribe. Es que cuando Uribe fue candidato presidencial cuando tramitó un cambio de la constitución para reelegirse, la regla era muy sencilla. Era como cambiar la constitución con ocho debates como cualquier otro cambio constitucional. Ahora, como lo explicaba Héctor, y yo creo que es muy importante que todo el mundo lo entienda, si quiere el presidente Gustavo Pérez presentarse a una reelección, tiene que hacer o una asamblea constituyente, o tendría que haber un referendo. Es decir, esos son dos años de trámite, eso tiene que ser balas urnas nuevamente. Por eso esa llave está en el mar y de ahí no va a salir. No veo las condiciones ni políticas ni jurídicas para que eso se dé y yo creo que los colombianos tienen que tener eso presente porque cada vez que habla el presidente de reelección la gente cree que eso es posible como fue con Uribe. No, eso ya es casi imposible. Material, política y jurídicamente es muy difícil. Suponiendo que se hiciera, Luis Ernesto, por caminos institucionales, pero es que el presidente Pedro cuando habla de una... Pero afortunadamente aquí tenemos... Afortunadamente aquí tenemos un sistema de peso y contrapeso Eso es que funciona, lo hemos visto en las cortes, lo hemos visto en las cortes cuando tumba decisiones arbitrarias. Aquí no estamos en Venezuela y yo creo que es importante que lo sepamos y que no... Pero a ver qué mirar se necesita que hemos construido durante décadas. Ojo con la remetida del presidente Petro y de algunos sectores afines ideológicamente al presidente Petro en contra de decisiones de las altas cortes. Porque es que se empieza a horadar la legitimidad de las instituciones y ese escenario sí es peligroso. Ese escenario no es inocuo. El presidente Petro no cree en las instituciones, no las respeta, no le importan. Y el fin de semana también por Twitter, por redes sociales, atacó de nuevo a la corte constitucional por el fallo en torno a la no deducibilidad de las regalías pero usted vio de las empresas... Acuérdese cuando salió a decir que le habían tumbado a Almedo López, al prócer de la patria. Felipe, anoche... Me lo tumbaron, me tumbaron al canciller. Ojo, ojo, ¿no? Felipe, refiriéndose a un magistrado que tiene nombre propio en el Consejo de Estado, dijo que había tomado una decisión sin leer. Sin leer. No, es que la arbitrariedad del presidente Petro frente a las instituciones, pues ya la conocemos. Así que cuando hablamos... Ahora, no somos Venezuela, pero tenemos el espejito. Ojo, ojo. Muy bien, son las 7 de la mañana, 24 minutos. Sí, sí, pero bueno, las cortes... Gobierno que, entre otras cosas, no ha rechazado... El presidente se puede echar... ...elección fraudulenta que el presidente Petro no ha rechazado, ¿no? El presidente se puede echar los discursos que quiera, pero pues ahí están las cortes que toman sus decisiones en forma independiente y él puede echarse el discurso que quiera. Sería mejor que no se lo echara, claro, y que respetara las instituciones. Y sería mejor, yo estoy de acuerdo con Ricardo, que no estemos deslegitimando las cortes por decisiones con las que uno no está de acuerdo. Yo puedo no estar de acuerdo con una decisión de la Corte Constitucional, pero no me parece bien que, y menos en este momento institucional, que a las cortes las estén empezando... o a la Corte Constitucional en particular la estén empezando a etiquetar como una corte para ricos o al contrario, porque en realidad si algo debíamos haber aprendido en estos dos años es que a esas cortes tenemos que protegerlas y defenderlas. Sí, el profesor Uprimi, que antes era tan influyente en la Corte Constitucional, ahora le parece que es una corte para ricos, efectivamente, por decisiones que ha tomado en contra del Gobierno Nacional. 7 de la mañana, 26 minutos, en segundos. Atención, ampliamos la información desde la Casa de Nariño, tenemos la explicación de los funcionarios que van a hablar sobre la escasez de combustible. Y en segundos les cuento la terrible historia. Anoche en Puerto Rico, un municipio pobre del Caquetá, mataron a cinco personas. Las noticias de Colombia y el mundo esta mañana en Blu Radio. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo harán eco, harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blu. Medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Este fin de semana se cumplieron las protestas de la gente a propósito en Guajira, Magdalena Cesar. Y advierten los alcaldes desde allí, en el Atlántico y en todo el Caribe, que si no bajan las tarifas de energía, podría haber un estallido social. Que es la explicación por la cual el presidente Petro hace su alocución de anoche. El presidente Petro, que no ha logrado, en dos años largos de gobierno, contener el tema de las tarifas, ahora le echa la culpa a los generadores y al Consejo de Estado. Hablando del presidente Petro, arremetida de anoche, contra las empresas generadoras de energía, contra el Consejo de Estado y contra las empresas distribuidoras, todo por los precios de la energía, especialmente en el Caribe, en donde estuvo el fin de semana. Esta es VU, más que radio. Dicen esta mañana en Caquetá, tres colombianos y dos venezolanos, los de la masacre de anoche en Puerto Rico, en el departamento de Caquetá. Óscar Rodríguez es el secretario de gobierno al frente de esta emergencia. Doctor Rodríguez, buenos días. Doctor Néstor, muy buenos días a usted, a su equipo de trabajo y por supuesto a todas las personas que escuchan este importante medio de comunicación. Gracias. Doctor Rodríguez, ¿qué información tiene usted sobre esta masacre? ¿Fueron disidentes de las FARC? ¿Son colombianos y venezolanos las víctimas? Hay que decir que ayer en horas de la tarde, la comunidad de este sector rural, la Junta de Acción Comunal, nos informa de que en horas de la madrugada habían escuchado ráfagas de fusil, algunos disparos, algunas detonaciones, y en principio creímos que podía haber sido un enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Sin embargo, en horas de la tarde, cuando ya la comunidad se organizó, se armó de valor y un grupo importante de campesinos fueron al lugar donde habían escuchado las detonaciones, encontraron a cinco cuerpos pertenecientes a igual número de jóvenes, cuatro de ellos de nacionalidad colombiana y uno de ellos de nacionalidad venezolana al lado de unos cambuches que al parecer estaban siendo usados para la minería tradicional o la minería artesanal en la extracción del oro en ese punto de la zona rural de nuestro municipio. Esa fue la información preliminar que recibimos ayer en horas de la tarde y algunas fotografías de los cuerpos que nos envía la comunidad. Ahora, a ocho de la mañana, se ha citado un consejo extraordinario de seguridad con ejército, policía, fiscalía, con todas las autoridades para establecer cuáles son las acciones concretas para atender esta difícil situación de orden público que presentamos en nuestro municipio. Sí, secretario, obviamente aquí estamos ante unas dificultades en orden público que han sido serias y que han sido reiteradas en las últimas semanas en particular. ¿Cuál es la hipótesis en torno a esta masacre? ¿Cuáles son los primeros resultados de lo que dicen los testigos, de lo que dicen los vecinos? ¿Qué habría detrás de esto? Porque se ha mencionado la posibilidad de que haya vendetas por minería ilegal, en particular por extracción irregular de oro de la zona. Es lo más probable, así nos lo ha indicado la comunidad, los campesinos que habitan este sector, que estas personas habían llegado allí a ese punto, justo entre el río Guayas y el río Ríecito, una afluente que se llama La Cristalina, y habían ubicado unos equipos, unas máquinas, unas dragas, para poder hacer extracción del oro. Y eso quizás pudo haber sido el factor que determinó esta lamentable situación. Estos jóvenes, los cuatro colombianos, eran de nuestro municipio. Anoche tuve contacto con la madre de dos de ellos, y vivían, habían vivido toda su vida acá en nuestro municipio, y habían últimamente, en las últimas semanas, tomado la decisión de ir a buscar el oro en este lugar, en esta zona rural de nuestro municipio. Sí, doctor Rodríguez, esto es la masacre, pero también hay una niña que tuvieron que amputarle la pierna. ¿Cómo está la niña, secretario? ¿Cómo está la mamá? El caso de la niña sucedió en nuestro vecino municipio de San Vicente del Caguay, en la parte alta de la cordillera, en Cacerío, un pueblito que se llama Guayabal. Anoche hablé con el secretario de gobierno del municipio de San Vicente, me dice que la niña ya está estable, y se encuentra en un hospital de la ciudad de Neiva, donde el ejército la trasladó en un vuelo de helicóptero, afortunadamente. Sí, de todas formas es una tragedia, son una tragedia ambos hechos, el tema de la niña, nueve años, le tuvieron que amputar la pierna, y ahora la masacre, cinco personas allí en Puerto Rico. Secretario Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana, mucha suerte. A ustedes muchas gracias. 7.32 Los efectos ya están golpeando a la región Caribe por esta crisis de desabastecimiento de combustible para aviones. Arranquemos con el departamento del Cesar, donde ya hay impacto con la suspensión de vuelos, o con la venta de vuelos, para esta semana hasta el 2 de septiembre, por parte de la aerolínea Avianca. Es una media que afecta a cinco rutas semanales que cubren Bogotá y Valledupar, siendo que las ventas en el portal digital ya fueron retiradas con el mensaje, no hay vuelos para este día. Sin que al respecto se anuncie un plan de reubicación para los viajeros que ya habían comprado tiquetes previamente para esta ruta. Entre tanto, EasyFly, que es la otra aerolínea que opera hacia el Alfonso López Pumarejo, continúa ofreciendo su ruta semanal entre Valledupar y Barranquilla, pero adivine, ya están incrementando los valores en las últimas dos horas, por lo menos han aumentado en un 50%. Otra terminal aérea afectada en el Caribe es la de Cartagena. Para el aeropuerto Rafael Núñez hay suspensión de suministro de gasolina desde el pasado viernes. Luego de las reuniones que hemos adelantado y la instalación de un PMU para combustibles de aviación en el país y con la información que acaba de mencionar el presidente Ecopetrol, podemos señalar que combustible de aviación tenemos, que el país tiene la garantía del abastecimiento y que ahora lo que estamos revisando son las cadenas de suministro y las comercializadoras para verificar toda la línea logística que permita que todo el abastecimiento en el país esté... Atención, ministro de Minas, presidente Ecopetrol, ministra de Transporte, declaración sobre la escasez de combustible en este momento en la Casa de Nariño. ...durante esta semana, que tienen que ver con el monitoreo de todas las cifras de oferta y demanda de los combustibles para cada una de las aerolíneas y cada uno de los aeropuertos. A su vez, iniciamos el día de hoy unas inspecciones a cada una de las comercializadoras para evidenciar, verificar sus inventarios y hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio también acciones para verificar las posibles fluctuaciones y verificar, pues, por supuesto, las condiciones del mercado que se han presentado durante esta contingencia. Con el Ministerio de Transporte, Ecopetrol, las comercializadoras y IATA, que hace parte de la gremiación de aviación en el país, venimos entonces trabajando y seguiremos desarrollando este PMU de combustible de aviación para garantizar que durante esta semana tengamos un seguimiento permanente, diario, y podamos comunicarle al país cómo evoluciona la situación en cada uno de los aeropuertos. Muchas gracias, ministro. Ahora le damos la palabra a la ministra de Transporte, María Constanza García. Muy buenos días para todos, para todas. Tal y como lo han expresado el presidente Ecopetrol, el ministro de Minas, desde el momento cero de esta situación, las carteras hemos estado haciendo seguimiento a la situación presentada y hemos definido unas acciones desde el sector transporte en conjunto con la aeronáutica civil y también con la superintendencia de transporte. Estamos haciendo desde el momento cero un monitoreo a la operación y en este momento en particular, desde el día de ayer, empezamos un monitoreo cada seis horas, ocho horas, revisando cómo se va dando ese ejercicio entre la oferta y la demanda, haciendo una verificación aeropuerto por aeropuerto con las aerolíneas para poder determinar justo en esa cadena de suministro cómo se están dando las operaciones. Desde el sector transporte y junto con la superintendencia, un compromiso de estar haciendo seguimiento a las decisiones que se vienen tomando desde las aerolíneas. Hasta el día de ayer no teníamos reportes de operaciones canceladas por una causa asociada a esta circunstancia de los combustibles. Hoy estamos haciendo monitoreo de las mil setecientas operaciones que se hacen diariamente en el país, aeropuerto por aeropuerto. Hoy se nos confirma en el aeropuerto El Dorado que se tienen autorizadas y programadas mil treinta operaciones. Entonces, junto con la aeronáutica, con la superintendencia y también con las aerolíneas, estaremos haciendo este reporte y estaremos entregando permanentemente cómo va evolucionando la operación. En algunos casos se nos informan, algunas aerolíneas han tomado la decisión de no vender tiquetes para mantener una flexibilidad en los vuelos, tener espacios, si bien no hay como tal una cancelación de vuelo, sí tener algunos espacios para poder hacer algunas reacomodaciones en el caso de que se tengan que tomar algunas decisiones. Es más, una decisión preventiva que toman algunas aerolíneas para tener ese margen a la hora de tener que tomar alguna decisión. Sin embargo, como insistimos, hemos venido revisando aeropuerto por aeropuerto, inventarios por inventarios para también tener ese control frente a las decisiones que se tomen desde las aerolíneas, siempre con la premisa de defender el servicio, defender a nuestros usuarios. Entonces, también desde el sector transporte, desde las operaciones, queremos emitir un parte de tranquilidad y más allá es también informarles que estamos monitoreando la situación cada una de las autoridades que hacen parte de este sector, nosotros como Ministerio de la Aeronáutica y la Superintendencia de Transporte, encargada de la vigilancia y control y sobre todo de los aspectos que están relacionados con el servicio y con la atención efectiva y eficiente a nuestros usuarios. El día de ayer se reportaron algunas cancelaciones que no tuvieron nada que ver, fueron cancelaciones asociadas a una calibración de pistas, tanto en el aeropuerto de Cúcuta como algunas acá en el aeropuerto del Dorado. Pero, insisto, queremos dar un parte de tranquilidad nosotros como autoridades responsables, en este caso de la operación del servicio de transporte aéreo, vamos a mantener este monitoreo, vamos a mantener este seguimiento. En este momento están sentados los funcionarios de la Aeronáutica Civil junto con las aerolíneas, haciendo ese cruce de la información, de la oferta, de la demanda, que nos permita, inicialmente, entregar la información de primera mano y poder controlar y garantizar el servicio a nuestros usuarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la ministra de Transporte. A continuación, damos un espacio para las preguntas de los medios de comunicación. Comenzamos con Juan Carlos Giray. Siete de la mañana, cuarenta minutos, Felipe. Esta es una rueda de prensa en la casa de Nariño muy rara, porque el gobierno, lo dijo el presidente de Petro anoche, lo están repitiendo sus funcionarios esta mañana, repito, ministro de Minas, presidente de Ecopetrol, ministra de Transporte, diciendo que no hay escasez de combustible, pero anunciando medidas, entre otras cosas, investigación de la superintendencia, entrega de cinco mil barriles adicionales día a los mayoristas, a los distribuidores, pero no hay escasez de combustible. Que nada de lo que ha pasado es producto de escasez de combustible. Pero eso sí es la negación, Néstor, porque ya los vuelven de Carriaca, Medellín, están cancelados, por ejemplo. No, no, no. Están negándolo, que no hay problema, pero están tomando medidas. Mire, por ejemplo, la ministra María Constanza García dice que ningún vuelo se ha cancelado o se ha visto afectado por la escasez de combustible para aviones. Eso no es cierto. Y eso, por ejemplo, Felipe, el vuelo UX-194 de Air Europa, que hace diariamente el trayecto Bogotá-Madrid, salió anoche de Bogotá, tuvo que hacer escala técnica en Punta Cana para reabastecimiento de combustible. Sí, no, Felipe, y mire la tesis novedosa de la ministra de Transporte. No hay escasez de combustible, pero dejamos de vender tiquetes, acordado, ya lo anuncia Bianca esta madrugada, acordado con el gobierno, para dar flexibilidad en el mercado a partir de esta semana. Para reacomodar a la gente, dice ella, Néstor. Por esta mañana se amanece en Montería, por citarles solo un ejemplo, Montería, gente que tenía vuelos programados en el caso de Bogotá, varadas, producto de la escasez de combustible. Habla el presidente de Ecopetrol en este momento en la Casa de Nariño. Eso ya se resolvió, hay una falla técnica y estructural en el diseño de la subestación eléctrica que vamos a tener que reparar en los próximos años. Respecto de la disponibilidad, como ya lo dije, inicialmente nosotros estamos en capacidad de producir hoy hasta 37 mil barriles día de JET A1, 13 mil en la refinería de Cartagena, 24 mil en la refinería de Barranca y lo que hemos asegurado es la disponibilidad prácticamente de esta semana a la otra del 100%. Hoy estamos en 95% de nuestra obligación contractual la semana entrante estaremos en el 100% de disponibilidad de nuestras nominaciones que hacemos con los mayoristas. Pero es bueno decir que prácticamente en Bogotá se consume el 65%, estamos hablando entre 21 y 23 mil barriles día de este combustible para la aviación. En el norte, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, estamos hablando entre 5 y 7 mil barriles día y el resto del país se alimenta desde Barranca a Bermeja a través de nuestros poliductos. De modo que hoy el reporte que yo tengo, discúlpenme, reciente, de hoy, en Bogotá hoy tenemos una disponibilidad de 140 mil barriles de JET A1, cuya, en la medida en que se utilice, capacidad aguantaría para 7 días. En la zona central, esto es Medellín, estamos con 4 mil barriles de JET A1 que alcanzan para dos días y en el este, en Cali, 20 mil barriles que alcanzarían para 18 días y en el norte, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, 7 mil barriles que alcanzan para un día. Aquí hay un problema asociado a la capacidad diaria que tiene, entonces se va rotando esos 7 mil barriles día, pero esa es la disponibilidad que tenemos aseguradas. A hoy que suman más de 163 mil barriles de JET A1 disponibles para atender la navegación aérea. Gracias al presidente de Ecopetrol. Continuamos con la pregunta. Felipe acaba de decir el presidente de Ecopetrol, en la costa tienen gasolina para un día, en Bogotá, en Medellín para dos, en Bogotá para 7 días, 140 mil barriles. ¿Y cómo quieren que menos preocupemos? Pero el presidente de Ecopetrol sí está reconociendo el déficit. Claro que hay un déficit. Solo está diciendo estamos respondiendo, o tenemos en este momento la capacidad de responder por el 95% de nuestras obligaciones. Entonces, de carambola reconoce que si hay un déficit del 5%. El presidente de Ecopetrol acaba de anunciar que la semana entrante Reficar estará funcionando al 100%. Quiere decir, de aquí hasta la semana entrante Reficar no está al 100%. Está al 95%, y ese 5%, 5 puntos porcentuales, es lo que causa el déficit para el combustible de aviones. Ahora, ahora... Sin embargo, dijo que se tardarán años en repararlo el daño, ¿no? Dijo así, vamos a reparar en los próximos años el daño en la refinería de Cartagena. O sea, hay algo de todas maneras más estructural. En la planta de generación de energía dice que hay un problema de diseño estructural y que se demoran unos años reparándolo, identificándolo y reparándolo, pero que en este momento está funcionando. Ahora, yo creo que meten a la Superintendencia de Industria y Comercio en esto, Néstor, porque si Ecopetrol habla de un déficit del 5%, ¿por qué distribuidoras como Terpel apenas están entregando el 85% del combustible? Es decir, para las distribuidoras el déficit es mucho mayor. Y seguramente por eso es que anuncian estas medidas también para estar monitoreando casi que en tiempo real cómo es esa entrega de operadoras como Terpel y demás a los distintos operadores de transporte aéreo porque allí entre ellas se está hablando de un déficit un poco mayor. Néstor, pero los problemas... Los problemas hay que mirarlos donde se causan. Lo que estamos discutiendo son las consecuencias del problema. La falta de inventarios que evidentemente se da por el informe del doctor Roa, pero aquí hay un problema de fondo. ¿Qué pasó con el mantenimiento de la refinería de Cartagena? Ese es el problema de fondo acá. Esto no podría pasar. Una instalación industrial del nivel tecnológico de Reficar no puede decir un día se apagó. Entre otras cosas, porque es bueno que los oyentes sepan que cuando se apaga la planta por problemas estructurales internos, debe haber una conexión inmediatamente al Sistema Integrado Nacional que permita que no se apaga. Aurelio, perdóneme, habla la Ministra de Transporte sobre la situación en el mercado aéreo en Colombia. Comercializadores, Aeronáutica, Ministerio de Transporte, IATA, Superintendencia, Aerolíneas. Y en esa reunión creo que para todos fue claro que, y como lo ha mencionado el Presidente de Ecopetrol y el Ministro de Minas, hoy el país está garantizando la producción del combustible y lo que estamos afrontando es una verificación de esa logística, cómo están los inventarios en los diferentes aeropuertos y frente a eso poder hacer una coordinación, una logística adecuada para poder garantizar y minimizar al máximo las decisiones que se tengan que tomar sobre la operación. Ahora bien, en el día de anoche se nos informaba y esto es lo que nuestras aerolíneas han informado y es que una de las comercializadoras ha manifestado tener una restricción para la entrega del producto y eso es lo que ha llevado a generar de cara de las aerolíneas pues algunas acciones que les permitan prepararse en caso de que algún aeropuerto en particular se tuviese alguna circunstancia. Obviamente deberán ustedes entender y cuando me refiero a que algunas aerolíneas hoy han tomado una decisión, estas son decisiones que estamos monitoreando hora a hora que las mismas aerolíneas van a tener también que exponernos a las autoridades, a la aeronáutica, a la superintendencia de transporte, pero también quiero manifestar que frente a una operación como la que manejamos en nuestro país y lo mencioné ahorita, 1.700 operaciones que se hacen en nuestros aeropuertos diariamente de estas 1.100 operaciones están concentradas en el aeropuerto El Dorado y nos decían muy bien el 65% del combustible de nuestro aeropuerto pasa por el aeropuerto El Dorado y acabamos de escuchar que hoy los inventarios que tenemos nos permiten una operación sin problema de cinco días. Entonces, lo que les puedo decir es hoy todo este staff está en un monitoreo hora a hora revisando las operaciones porque si bien, y lo hemos dicho y creo que queremos que quede muy claro, hoy el país tiene la disponibilidad del combustible, se han agotado inventarios en los diferentes aeropuertos en todo el sistema que genera el suministro hoy estamos haciendo esa verificación de lo que uno podría llamar la última milla y cómo en todos los aeropuertos esté suficiente el combustible que está en inventarios que está llegando con todo este plan que hoy nos han explicado desde Ecopetrol desde el Ministerio de Minas y eso nos va a llevar a estar monitoreando la operación 749, Felipe, esta es la clave para entender qué es lo que quiere decir el gobierno dice la ministra la última milla quiere decir el pedacito de toda la cadena que le corresponde a los distribuidores por eso es que, para descifrar todo este enredo, Felipe la clave parece estar en un trino que acaba de poner el presidente Gustavo Petro diciendo hay disponibilidad pero estamos pidiéndole a la Superintendencia de Industria y Comercio que investigue por qué esos inventarios que están disponibles no llegan a algunos aeropuertos pero el presidente de Ecopetrol sospecho que le van a echar la culpa a los distribuidores pero es que este gobierno se caracteriza por echarle la culpa siempre a otros lamentablemente no asume las responsabilidades pero el presidente de Ecopetrol ha sido claro en que tienen un faltante del 5% de los inventarios hoy si es que le creemos a ver, Felipe, tenemos claro hubo daño en la refinería en la refinería en Cartagena ¿cierto? el daño fue el 16 de agosto el daño afecta el daño afecta toda la cadena de producción hay una necesidad de importar combustible de importar gasolina que está asumiendo Ecopetrol que anuncia 100.000 galones 100.000 barriles ¿pero será que 100.000 barriles este fin de semana? ¿será que lo decidieron tarde? ¿será que no toman las medidas adecuadas a tiempo? esa es la gran pregunta bueno, ojo porque le creo que el trino, Felipe que está poniendo el presidente Petro explica la posición del gobierno Camila Carvajal sí señor Néstor se lo voy a leer es el propio presidente Petro el que se está metiendo como lo hizo anoche en un mensaje en Twitter en esta situación de advertencia de desabastecimiento de combustible para aviones el trino del presidente dice lo siguiente comillas hay completa disponibilidad de combustible para avión en Ecopetrol pedir a las superintendencias que investiguen por qué no llega el combustible a algunos aeropuertos cierro comillas este mensaje del presidente Petro que va en línea con lo que dijo hace minutos en la casa de Nariño que escuchábamos aquí el ministro de Minas que dice que debe ser la superintendencia la superintendente Cielo Rusinque la que haga esa investigación porque para el gobierno no hay escasez de combustible para aviones y entonces en la cadena Néstor a qué se refiere el presidente cuando dice que se investigue a quiénes hay en Colombia tres grandes distribuidores de combustible para aviones el principal y más grande es Terpel que ya en un comunicado había advertido las demoras y los retrasos en el combustible que le deben entregar para él a su vez entregarle a las aerolíneas en los aeropuertos pero también está Chevron y WFS esos tres son los distribuidores de combustible que están advirtiendo esta situación y que dice el presidente aunque no los mencione aquí que debe la superintendencia investigar por qué no se entrega el combustible en algunos aeropuertos finalmente Néstor un dato no menor decía hace un momento la ministra de transporte que en Colombia está garantizado el combustible de avión por cinco días pero decía el presidente de Ecopetrol por siete días hay ahí una diferencia incluso en días difícil de entender en esa teoría en esa tesis del gobierno camila gracias siete de la mañana cincuenta y dos minutos el gobierno sugiriendo permanentemente siempre echándole la culpa a otro con los medicamentos fue igual el tema de los laboratorios con el gas igual y ahora echándole la culpa a los distribuidores cuando los distribuidores lo que quieren es vender por supuesto lo que quieren es vender para mejorar sus estados financieros entonces si no venden no es porque no quieran es porque claramente hay un déficit de por parte pero además la IATA ya ha advertido que es la Organización Internacional de Transporte Aéreo que este déficit es estructural que necesita el gobierno tomar decisiones de fondo para tener una mayor disponibilidad de gasolina para los aviones no es solamente el asunto de la coyuntura claro lo agrava la falla en Reficar pero es un asunto que no es nuevo se necesitan veinticuatro mil litros de gasolina para avión para cada avión a tres veinte en promedio para un trayecto nacional Néstor y ayer estaban tanqueando a una mucha menor porcentaje para poder garantizar la disponibilidad de la gasolina el presidente de Ecopetrol en la Casa de Lariño en este momento el doctor Ricardo Roa del abastecimiento del combustible para los aviones en general y a largo plazo porque estamos hablando de corto plazo que va a pasar en el país gracias bueno como ya lo reportamos ha venido incrementándose en los últimos meses la demanda de este combustible en el país en un 6% veníamos a tener 35 mil barriles día pasamos en los últimos dos meses a 37 mil barriles día la expectativa para los siguientes meses es de 41 mil barriles día esto respecto a nuestra capacidad de producción es sencillamente a que vamos a tener que importar dieta 1 del mercado internacional en unas cantidades entre 8 y 10% para atender esa creciente demanda esto se anuncia y se acuerda entre Ecopetrol y los mayoristas lo que sucedió en estas actuales circunstancias es que Ecopetrol advirtió a los mayoristas desde el mes de junio que no iba a tener los 37 mil barriles día que iba a requerir y vamos a estar en capacidad de producción 35 mil esto antes de la contingencia de la refinería esto sucedió antes de la contingencia de la refinería ninguno de los mayoristas levantó la mano para decir necesito que importen para suplir mi demanda y ahí es donde se genera seguramente el déficit de estos días para tener el 100% de la demanda de dieta 1 en el país esa es la realidad Ecopetrol desde el año desde octubre a diciembre de 2022 no ha importado un solo barril de dieta 1 allá importó 345 mil barriles más bien en los últimos meses del año anterior y los dos primeros meses de este año exportamos entre 3 y 3.5 mil barriles día de dieta 1 no hemos importado desde entonces un solo barril vamos a importar como ya lo mencioné desde el fin de esta semana debe estar ingresando unos 100 mil barriles día vamos a hacer otra importación de otros 150 mil barriles día a mediados de septiembre para asegurar el 100% de la disponibilidad que ya anuncié vamos a tener a partir del 1 de septiembre ahí está la responsabilidad Felipe ese es el presidente de Ecopetrol diciendo que la responsabilidad es de los mayoristas que no pidieron la importación ahora el ministro de minas en el país de aviación de todas las operaciones aéreas y por supuesto de manera estructural analizar todas las enseñanzas de esta situación que se ha presentado para garantizar que todas las contingencias que todas las situaciones que se puedan también avizorar pues sean solucionadas de fondo ahí venimos trabajando en una mesa que precisamente ayer discutíamos con las aerolíneas con las comercializadoras con las entidades para verificar que medidas de carácter estructural se tienen que elaborar hacia el futuro y que las enseñanzas de esta situación pues nos permitan hacer las mejoras respectivas gracias ministro continuamos con la pregunta de Marcela Peña de Blue Radio Pregunta Marcela Peña Presidente, ministro buenos días ustedes acaban de mencionar que se venía hablando de la posibilidad de importar antes de la falla en reficar eso quiere decir hoy para el país la producción de combustible de aviación en Colombia es insuficiente a nuestras necesidades debemos plantearnos una ampliación en reficar o la línea de trabajo del gobierno es migrar hacia otro tipo de combustible en aviación bueno como lo mencioné el incremento y esto es una buena noticia que se este necesita más combustible porque es más aerolíneas que están llegando que están llenos haciendo sus operaciones quiere decir que ha venido y ha entrado y ha ingresado y ha salido mucha más personas de lo que antes lo hacían esto es una muy buena señal ya hemos dicho hasta donde llega nuestra capacidad propia de producción en las dos refinerías 37 mil barriles día eso es lo máximo que podemos producir demandas por encima de ellas implican importar y ya se están haciendo las importaciones si hay una migración hacia futuro estamos pensando en SAF SAF es combustible sostenible de aeronavegación y eso implica una mezcla importante de un combustible a partir de biocombustibles o de combustibles sintéticos que permitan una mezcla adicional y con ello una mejor calidad algunas aerolíneas han venido diciendo si ustedes producen SAF nosotros podríamos ingresar al país a adelantar operaciones y eso es lo que estamos desarrollando ya en las dos refinerías para poder a partir del año entrante tener una producción inicial de unos 5.000 8.000 barriles día de combustible de navegación sostenible son adicionales y son SAF muchas gracias muy bien 7 de la mañana 59 minutos Felipe estas son las explicaciones de la gente de las autoridades en Colombia a veces no entiendo no cinismo máximo ya o sea que no esta es una crisis de éxito a ver vamos por partes Felipe no esta última de que se está demandando más combustible porque la gente está viniendo más bueno esta tesis merecerá una discusión posterior Felipe pero lo que acaba de decir el presidente de Ecopetrol es nosotros le informamos a Terpel y a Chevron en junio que no íbamos a tener suficiente gasolina en agosto y ellos no levantaron la mano dice textualmente el presidente de Ecopetrol para pedir más importaciones pregunto yo desde acá Felipe culpa de ellos van por ellos pues van por Terpel si se acaba la gasolina en Colombia la responsabilidad de usted Felipe Zuleta cuando va a tanquear a la bomba la responsabilidad de pedir más gasolina es de la bomba decirle al gobierno necesitamos más combustible o es del gobierno de garantizar el combustible que se necesita para todo no se equivoque Néstor todo esto hace parte de una una posición ideológica macabra del presidente Petro y es acabar con el sector energético del país lo está logrando pero con una minuciosidad impresionante claro Felipe pero aquí el tema es que uno de los sectores estratégicos que anunciaban para la reactivación económica 11 millones de turistas exacto es el turismo entonces resulta que como estamos siendo tan exitosos por el turismo entonces no hay combustible pero la pregunta es cómo queremos crecer si no hay combustible para los aviones o sea es que esto si es el cinismo máximo para discutir pero complete el cuadro Mara Consuelo señalando que el gobierno del presidente Petro considera que no se necesita entregar nuevos proyectos de exploración explotación petrolera para construir